hola amigos cómo están qué tal hoy estamos acá nuevamente con los señores los spider vamos a probar un par de horas en la mañanita en este estanque parece que hay bastante huasacos conocido como tarariras en argentina tomamos un poquito de piña no es chichita por si acaso había esta vez y vamos a ver lo que sucede ya ahora vamos amigos miren amigos vamos a ver cómo nada agarran a tallo primera forma se lanza se recoge y va dando como saltos encima del agua despacito lanzamos cae y va dando seis besitos bueno amigos la segunda forma es como popper cae apunta la caña y la caña se enlamos de la caña y la caña se enlamos y la caña se enlamos y la caña se enlamos lanzamos cae Recogemos despacio, un golpecito, recogemos, otro golpecito. Una que me gusta mucho personalmente es la siguiente que muestro. Es un golpecito pequeñito, trayendo con el carete, es una forma excelente, muy atractiva. De nuevo, alzamos, cae y damos golpecito con la canita, como si fuera un paseón. Hace una onda encima del agua, de forma discreta, muy interesante. Ahí está amigos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está amigos. El guasaquito, el guasaquito, perfecto. Ahí está el guasaquito. Ahí amigos, nuevamente con garraña Thai, de la marca Spyder. Un guasaco, como acá lo llamamos en Perú. Hacia el toque en el borde, en la orilla, así que vamos a seguir pescando con garrañita amigos. Ahora nos vemos, vamos a liberarlo. Excelente, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Miren amigos, nuevamente con la Thai. Ahí está, ahí está el animal. Espectacular esa Thai amigos, de verdad. Miren como lo han picado, bien clavado desde abajo. Ya seguimos amigos. Listo. Muy bien. Ahí está. Ahí está amigos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Es el más pequeño. Nuevamente. Picado con la Thai, naranja, spider. Eso me picó al ras del ojo, justo la parte externa del ojo ya. Ahí está. Soltamos amigos. Muy bien. Seguimos. Lo hizo saltar amigos, ¿han visto? Están locos por la ranita acá. Locos. Uy, mira. Ahí está. Ahí está. está otra vez como la talla naranja, de verdad esta talla naranja es increíble ahí está amigos con el guasaje y esto se ha ido, bien a la caída y esto a la caída y esto a la caída miren este mío lindo guasaico nuevamente con la naranja a seguir amigos vamos a soltar guasaico, ahí está muy bien vamos a probar amigos la pinkie, la rosadita con negro vamos, seguimos y su brincar y todo que han visto esto es buena señal ok, vamos a estar aquí ok, vamos a estar aquí oh, traigo este solito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.